Todos han hecho un trabajo sobresaliente, en especial tú, Fenix. Mis colmenares rebosan de energía y mis colonias están más fuertes que nunca. Entonces dejemos de perder tiempo. Cada segundo que pasamos aquí, las defensas de la JTU se hacen más y más fuertes. No quiero que nada se interponga entre nosotros y la reconquista del planeta. Tienes razón, Arturus. Este es el momento de atacar a la JTU. Pero recuerda que nos enfrentamos a uno de los planetas con mejores defensas del sector. No será fácil acceder a Kohlhael. Además de que controla un ejército numeroso, la JTU también podría tener refuerzos serios a su disposición. Reynor, tú y Fenix atacarán la fortificación externa, mientras mis fuerzas atacan la base principal de la JTU en Augusto Grado. Carajo, ya hemos discutido este plan cien veces. ¡Que comience el ataque! Muy bien, Arturus. Antes del próximo amanecer, Kohlhael volverá a ser tuyo. ¡Gracias! 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 La JTU ha enviado a sus mascotas, CERI, para reforzar sus tropas. Pero es curioso que no haya tantos CERI atacando. Tal vez la JTU tenga más problemas para controlar al ambiente supremo de lo que creía. ¡Suscríbete! 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 ¡Evolución finalizada! ¡Evolución finalizada! ¡Evolución finalizada! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Evolución finalizada! ¡Evolución finalizada! ¡Evolución finalizada! ¡Evolución finalizada! ¡Gracias! 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 ¡Estas fuerzas están siendo atacadas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! Nuestras fuerzas están siendo atacadas. 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 Nuestras fuerzas están 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 atacadas. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vuestras voces están desplacadas! ¡Vuestras voces están desplacadas! ¡Vuestras voces están desplacadas! ¡Vuestras voces están desplacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! 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 Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!